hola que tal amigos de youtube en este vídeo les habla azcarlo9 y bueno esta vez les traigo un nuevo vídeo donde les enseñaré a cómo obtener más ram obviamente es memoria ram virtual no es física porque de esta forma no tenemos que comprar otra y así mejorar nuestro rendimiento de nuestro ordenador claro esta es una forma de optimización este vamos a hacer algunas conversiones ya que son megabytes y les voy a explicar un poquito cómo funciona acerca todo todo esto y bueno primero que nada para aumentar el rendimiento para la memoria la memoria ram para aumentar la capacidad y que sea de manera virtual vamos a ir a un explorador de archivos y le vamos a dar clic derecho propiedades para que nos cargue y vamos a ir donde dice configuración avanzada del sistema esperamos a que nos cargue y vamos a ir a la parte donde dice esta opciones avanzadas rendimiento vamos a darle clic en configuración y vamos a ir a la parte bueno antes de eso les voy a dar un tip este otra manera de aumentar el rendimiento si es que lo quieren usar solamente es una pausa pueden personalizar donde clic que es lo que quieren ver que que este rendimiento de gráficos utilizan porque entre más utilicemos entre ajustemos todo obviamente si nuestra máquina es de bajos recursos va a consumir más solamente fue un paréntesis si quieren copiar la configuración y probarla como yo lo tengo solamente con los tres antepenúltimos de aquí me funciona muy bien y la verdad es que la velocidad cambia bastante bueno vamos a ir a configurar la memoria ram aumentarla de manera virtual vamos a ir a opciones avanzadas vamos a ir aquí donde dice memoria virtual y le vamos a dar cambiar aquí dice que se administra automáticamente pero nos lo vamos a administrar de manera manual vamos a quitar aquí y le vamos a dar tamaño personalizado vamos a abrir también la calculadora ya que como les decía las conversiones son en megabytes como vendió solamente en este ordenador tengo 8 gigas es muy poco ya que la mayoría de los ordenados pues ya tienen arriba 16 para que vaya un poquito mejor no entonces qué es lo que vamos a hacer el tamaño de un de un giga es 1024 megabytes así que vamos a dar 8 por 1024 y eso nos da 8 mil 192 que esto tiene que ser el tamaño de inicio que es nuestros 8 gigas de memoria ram entonces lo recomendable que debemos hacer solamente es aumentarlo por 2 eso quiere decir que esta cantidad lo vamos a multiplicar por 2 y eso nos da 16 mil 348 solamente así no tenemos comentar mal pero ya es lo doble habría que ver en sus ordenadores que tanto aumenta toda esta velocidad no sé para qué lo quieran usar para editar para para este tal mejor grabar vídeos o para jugar o para ver este series películas no lo sé habré que probarlo para ver qué tanto mejora este rendimiento y al radio le he probado y me ha ido muy muy bien así que ya después de que nosotros tenemos el tamaño personalizado le vamos a dar a aceptar y nos va a pedir un reinicio para que aplique todos estos cambios después de reiniciar ya probamos nuestro rendimiento y debe de mojo mejorar en lo absoluto cabe recalcar que esto se se recomienda en máquinas de pocos recursos como ésta se podría conseguir una gama media-baja de 8 gigas hacia abajo obviamente tenemos 16 o 32 gigas pues a lo mejor ni lo necesitamos porque si hay un problema de rendimiento no creo que sea la memoria ram bueno espero que haya sido muy claro y ha sido muy entendible recuerden por favor que en los comentarios cualquier otra estamos para solucionar la recuerden que yo soy es carlo 9 nos vemos hasta el próximo vídeo y adiós